¿Cuándo es el próximo cambio de hora y qué hay que hacer con el reloj? Se viene el cambio de hora en abril y Chile va a quedar con tres usos horarios diferentes. Esto significa que va a comenzar el horario de invierno. Entonces, ¿cuándo se cambia la hora? El próximo cambio de hora va a ser el sábado 6 de abril, específicamente en la noche. Ahora, cuando sean las 23.59, es decir, cuando el reloj esté así, casi llegando, ustedes van a tener que hacer diferentes acciones dependiendo del lugar donde se encuentren. ¿Qué hacer? Va a depender, por ejemplo, si es que están en una ciudad de Chile que no esté en la región de Magallanes y Antártica. Por ejemplo, ahí la instrucción va a ser que el sábado atracen su reloj una hora, es decir, que pasen de las 11.59 a las 10.59. Esto se desglosa de la siguiente forma. Ciudades entre las regiones de Arica y Parinacota y los ríos Yaisen deben retrasar su reloj cuando sean las 23.59 del sábado 6 de abril. Las ciudades de la región de Magallanes se mantienen tal como están y Rapanui e Islas Salas y Gómez deben retrasar su reloj cuando sean las 21.59 del mismo sábado 6 de abril. Para más información, visita T13.cl. ¡Gracias! ¡Gracias!